Eh, creo que es ganar Nah Vamos, ¿eh? No, estoy tan tapado No, probablemente Uff Si, 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 ya se debe hacer Medio, medio Ahí ya, bueno, bueno Ah, era para que me la dieras Ahí ¿Vos que te gusta tirarla por abajo, la pelota? Si no decía Si no decía la pelota, sonaba rama Hola, yo Bueno, bueno Vos estás, no, imaginate como estoy yo Perfecto, perfecto No tanto Eh, mirá Falta ya Qué onda, mejor lesioná Qué hijos de mire que son Dale, se lo tengo que probar Dale, usted haga, no me la de la ruina Cuidado, estoy llando, ahí va Dale, 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 cruzera Dale, 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 dale Kevin Dale Kevin, vamos Vamos Kevin Vamos Kevin Tenemos que ganar pasapartida, ¿no? Es que no soy la ica 4 4 A mí se me ocurrió devolverse la hay que me la dieron Una chipi, buenísima Ay, no me deja ni pensar esta mierda Lo iba a hacer Dale que voy Voy, centre, centre, centre Buena Ay, ya, vamos La persona, la persona ahí No, estoy en el lado, estoy en el lado Buena chipi, bien, bien, muy bien Muy bien, muy bien Qué manera, que pera pelota, ni yo me conocía así Estoy pidiendo compresiones, boludo Pero igual Tata, 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 tata No me quede, no me quede Vamos carajo Súper salto Me encanta el saltito ese Sí, 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 como si tuviera 0 a 0 Ese festejo es un desastre Me encanta amigo, me encanta Por eso lo elegí La hago, yo antes la fui muchísimo Sáquenla, sáquenla, sacá la bota, lo bestia, no me importa. Paso. Esperá que estoy adelantado yo, estoy adelantado. Ah, bien, bien, dale, 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 dale que sigue. Voy, voy, voy. Vas vos, vas vos, metelo, metelo. Pegaste, chime, dale, dale, dale que llegaste. Pégale, 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 pégale. Marcar para donde toquen para abajo. Venía atrás. Venía atrás, venía atrás. Es que venía atrás, toma papá. Toma, uuuh. El, el gol casi por accidente que hacés Kevin, porque no le pegaste. Bruh. Y vos lo sabes. No, una bestia, boludo. Corta, dale, dale. Vos sos otro de los que no tenía, ¿no? No. A ver, pará, que no sé qué tarjeta va a sacar, eh. Te des esa, pégale. No, 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 no. Era el único que no tenía y ahora tiene otra cosa. No le va a pegar, boludo. Es el tío. Uuuh, podía haber cobrado, tiro libre ahí. Agarra al arquero, agarra al arquero. Es un bot bonito y yo, está. Por ahora voy pa' la contra, no tengo ni aire pa' una contra. No, 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 no. Yo me fui de la mierda, no llego de nadie. No, ya no. No, ya no. La doy yo a vos y ya da una contra. No, no, no. No alcanzamos ya la contra. Ah, no, mira. Mirá, me digo, mirá. Si no lo terminó, me alcanzaba. Pero bien. Vamos, carajo. Ya ascendimos. El partido tenemos. El partido tenemos que ganar. Lindo partido, lindo partido. Y ascendimos que es lo importante en este partido. Kevin. Más tranquilo con las patadas. Si tomás un speed, no toques nunca la tecla de barrer, por favor. Una deca. Una deca de 500. Ascendimos. Bueno, a mover este que este que es. ¿Otra vez con esto? Igual bien. ¿Quién es? Pues nada, Adri team. Ya. Ya ese el trinpe antes. Espera. Bueno. Buena. Veale. Bien, pachorra, bien, pachorra Bien, pachorra Pégale Pachorri Pachorri Estoy asistido No, pachorra, pachorra Bóra, chica, no Pachorri Golisimo Boas Góistimo Góistimo Oh, pachorri Cerraru Que raro que agarro el centro Lo importante es que la vea roli pegado Mandate, mandate, mandate Es culio por aquí la estropea te hablaba Un poco de mierda Ese Pégale Asistidor, papá, asistidor Asistidor, me faltaba esto a mi Eso lo hace Bruno, no yo, boludo Ya te joder Igual te di una asistencia a vos Bruno también en un partido así Fue un buen pase ese Ese también No, 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 no No, 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 no No entiendes lo que dice usted No entendi nada No entendi nada No entendi nada No entendi nada Ah no, mirá Me cerró la boca Era Roginia Teníamos como tres por el medio Roginia pa'l negrino Col, tiró Si, tiralo Si, tiralo, tiralo Si, tiralo, tiralo Gol Viste, para que digan que no lo pudo cantar antes Lo cante antes Lo cante antes y fue gol Buen Nucaso casi Kevin Fue un Nucaso Fue un Nucaso No 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 Cuando arrancó Bruno dijo otra vez esto Cierto, ese gol, somos fantasma ese gol Sin palabras, gente Cuatro a cero Doble Sin palabras, gente Sin palabras, gente Cuatro a cero Doble Si, se dieron cuenta Aparte tengo más Aparte tengo más Se tiró para arriba el arquero, mirá el arquero allá Ya saben Todo glitch Todo glitch Voy para el triplete en 3, 2, 1 Tenés toda la banda, tenés toda la banda Se adelantó el arquero Triplete Número 2 Igual se regaló el arquero en este Este se regaló el arquero en este No importa, para festejar, 5 a cero ¿Te viene el set a 1? No, no, no Vamos a esperar el día que ganemos el Mundial ¿Qué pienso? ¿Tenemos más jugadores o porque te pedí el cambio de camiseta? Las dos cosas Jeje No jugaron muy mal No jugamos muy bien No jugamos muy bien Gracias